Hola a todos los saluda Diana de Sweet y Salado y en este vídeo vamos a hacer el famoso pudín de banano de Magnolia Bakery. Vamos a usar su receta así que nos va a quedar idéntico y perfectamente dulce y delicioso. El enlace de la receta se los voy a dejar en la descripción del vídeo pero también la pueden encontrar en sweetysalado.com. El primer paso es colocar agua super helada en un bol grande y luego le vamos a agregar leche condensada azucarada. Este es el único azúcar que vamos a usar en esta receta así que le vamos a agregar toda la lata. Después utilizando un batidor de mano o de pie o incluso un batidor de globo vamos a mezclar muy bien estos ingredientes. Luego vamos a agregar un paquetico de pudín de vainilla instantáneo. El sabor que a mí me gusta mucho utilizar es el de vainilla francesa pero pueden utilizar el sabor de vainilla regular. El caso es que es muy importante utilizar el pudín instantáneo para que nos dé un buen resultado y luego lo vamos a mezclar muy bien con los otros ingredientes. Después tapamos bien y refrigeramos por lo menos dos horas. Algunas personas lo hacen de un día para otro y es para que el pudín quede bien firme. Mientras tanto vamos a hacer la crema chantilly o la crema batida así que en un bol grande vamos a colocar bastante crema de leche y un truco que yo hago es colocar el bol y las aspas del batidor en el congelador para que estén bastante frías y así obtengo un mejor resultado. Y usando una batidora de mano, una batidora de pie o un batidor de globo vamos a empezar a batir la crema de leche hasta que espese. Y después de unos minutos vamos a ver que la crema ya se empieza a formar y terminamos haciendo crema chantilly. Y una de las formas que vamos a saber que está lista es porque ya no está líquida y porque está a punto de nieve y vamos a tratar de no batir demasiado. Pasadas unas cuantas horas el pudín de vainilla va a estar listo así que lo sacamos de la nevera y lo vamos a mezclar con la crema batida. Utilizando una espátula grande vamos a empezar a mezclar la crema con el pudín hasta que ya no veamos el color amarillo fuerte del pudín. Y esto lo vamos a hacer con mucho cuidado para no perder todo el aire que obtuvimos con la crema batida. Otro ingrediente clave van a ser las galletas con sabor a vainilla. La marca más popular son las galletas Nila pero pueden usar cualquier marca. También pueden utilizar los dedos dulces para hacer tiramisú o incluso galletas María. En cuanto a los bananos vamos a usar bananos que no estén muy maduros. Y la razón es porque estos bananos tienen un sabor muy delicioso a banano. No son tan blanditos como los bananos maduros y contienen menos azúcar. Para armar el pudín vamos a usar ya sea un bol grande de vidrio o vasos individuales como lo estoy haciendo yo. Y empezamos con una capa de galletas de vainilla. Luego le ponemos una capa de rodajas de banano. Y por último le ponemos una capa de pudín de vainilla. Este proceso lo hacemos dos veces más terminando con el pudín de vainilla. Luego tapamos y refrigeramos por varias horas para que el pudín quede firme y las galletas se ablanden. Y luego podemos decorar con un poquito de galletas antes de servirlo. Y esa es la receta para hacer el famoso pudín de banano de Magnolia Bakery. Gracias. 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 Gracias.